Querrán prohibirme que yo crea En el milagro de tu amor Podrán callar mi voz con guerras Pero jamás mi corazón Podrán cerrarme tantas puertas Quitarme la respiración Pondrán en mi camino piedras Pero me salvará tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Querrán dejarme sin certezas Poniendo en duda lo que son Pero no habrá jamás quien pueda Hacer que dude de este amor Podrán cambiarme las quimeras Con realidades sin color Más no podrán borrar la huella Que fue dejando en mi tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Será tu amor Será tu amor Oh ¡Oh Ah 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 Gracias por ver el video